Top 6 Remolinos Más Grandes y Peligrosos del Mundo Número 6 South Trend ¿Imaginas remolinos en el mar de hasta 10 metros de diámetro y 5 de profundidad? Bueno, pues aunque esta comparación te parezca exagerada, puedo asegurarte de que ellos sí existen. Estamos hablando nada más y nada menos que de South Trend, la corriente marina más fuerte del mundo, situada a unos 33 kilómetros de la ciudad de Noruega de Bodo, cerca de las famosas islas de Lofoten. Estos remolinos son todo un espectáculo de la fuerza de la naturaleza. Cuando la marea sube, son aún más sobresacogedora, pero cuidado, porque la fuerza del agua puede dar más de un susto a cualquiera. Número 5 Maelstrom Antaño muy peligroso para la navegación. La descripción del Maelstrom, realizada por Edgar Allan Poe y Julio Vernon, lo describen como un gigante vórtice circular que llega hasta el fondo del océano. Pero en realidad, se trata de un conjunto de corrientes y contracorrientes de gran oleaje que discurren a lo largo de unos 18 kilómetros. El Maelstrom está directamente relacionada con las fuertes corrientes de marejadas llamadas South Trend. La existencia de estas corrientes han dado lugar a explicaciones míticas en las hadas escandinava. Es en conjunto al Carivne, uno de los remolinos más célebres de la historia y de la literatura. Número 4 Número 3 El remolino de Corey Brecken Este peligroso fenómeno de la costa escocesa provoca olas que pueden llegar a alcanzar la increíble altura de nada más y nada menos que hasta de 9 metros. Y su fuerza es tan grande que durante muchos años fue considerado innavegable. Este remolino provoca un ruido que puede llegar a escucharse a una distancia de hasta 16 kilómetros. Es el remolino más grande de Europa y el tercero del mundo. Está localizado en el estrecho del mismo nombre que separa la isla de Scarva y Hura al noroeste de Escocia. Número 2 El remolino gigante de Japón El asombroso remolino gigante en el mar de Japón se formó luego del devastador terremoto de 8.9 grados en la escala de Richter. El 11 de marzo de 2011 a consecuencia del terremoto un gran tsunami arrasó con gran parte de este pueblo dejando a su paso la formación de un increíble remolino gigante. Puede que haya sido o no a causa de alguna profunda grieta succionando el mar el motivo por el cual se haya producido esta especie de fenómeno. Las cámaras de un noticiero grabaron el momento exacto en el que este gigante monstruo devoraba todo cuanto estaba a su alrededor incluyendo un gran barco que no pudo resistir la fuerza devastadora de este majestuoso remolino. Número 1 Remolino gigante frente a la costa de Guayana y Suriname Científicos de Estados Unidos descubrieron dos grandes remolinos en el Océano Atlántico. Según un científico brasileño los dos embudos tienen un increíble y descomunal tamaño de 400 kilómetros de diámetro. Los informes apuntan a que estos dos bestiales torbellinos marinos ejercen una fuerte influencia en los cambios climáticos que se han registrado en los últimos años. Se mueven a una velocidad de un metro por segundo, velocidad suficientemente grande en comparación con la del océano. Hasta ahora no se ha podido determinar la causa de este misterioso fenómeno.